Fíjate que te puedo contar pues, nosotros somos los jóvenes de los 80, de los 90. Ustedes no, ustedes son los jóvenes del 2000 casi todo. Y cuando, ¿en qué época naciste tú Luz José? En el 96. Ahí está pues. Ah, bueno, se impuso la cultura del petróleo. En los años 40, 50. Y nos transculturizaron. Nos volvieron gringos en todo. En cómo nos vestíamos, en cómo hablábamos, en lo que cantábamos. Por ejemplo, a mí me gusta el rock, y me gusta bastante, me sigue gustando. Pero yo me levanté fe escuchando rock. Después vino el disco Music. A mí nunca me gustó el disco Music, John Travolta y cosas de esas. Nunca me gustó. Ya era revolucionario, lo rechazaba. Pero todo el mundo era disco Music, John Travolta. Los 70. ¿Te acuerdas, Cristóbal Jiménez? ¿Te acuerdas, Noel Marquez? ¿Ah? ¿Qué otro cultor hay aquí? ¿Se acuerdan? Cultores y cultoras. Aquí está el monje. Llega del Tíbet. Directamente del Tíbet. El monje Numa Molina. Padre jesuita. Mira, ahora tiene una barba como de monje tibetano. ¿Ah? El monje tibetano Numa Molina. ¿Ah? Numa se tiene que acordar porque somos contemporáneos, Numa. Y nuestra generación creció con la cultura del petróleo. Que denunciaba Rodolfo Quintero. Léanse los libros de Rodolfo Quintero. Búsquenlo ahí en internet, Rodolfo Quintero. Léanse la vida de Rodolfo Quintero. Para que lo rescatemos. Él denunció la cultura del petróleo. Y también César Rengifo. Y entonces la obra de César Rengifo y la obra de Aquiles Naozoa surge como respuesta a eso. Que era buscar las raíces nuestras. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Y reivindicar la identidad venezolana. A través del humor, a través del teatro, a través de la poesía. Y digo esto porque la cultura del petróleo y la transculturización y la colonización cultural es lo más pesado que hay en la mente. Que llega. Y ahora con las redes sociales llega sin filtro. Nosotros tuvimos la bendición de Dios. Tengo que decirlo así. De que a finales de los 70. Surgieron cada quien por su lado. Por generación espontánea. Fíjense ustedes lo que es la vida. Por generación espontánea. Génesis. Hicimos un postcat ayer. ¿Lo vieron? Con Héctor y Génesis. Ese quedó buenísimo. Génesis hablaba de la cultura del petróleo ayer. Varias veces. Por generación espontánea. Por generación espontánea. Por nacionalismo. Por nacionalismo. Por amor a Venezuela. Surgieron diversas expresiones de rescate. De los ritmos originales. Y del canto original. Mestizo. Del pueblo de Venezuela. Una de ellas. El grupo Madera. En San Agustín del Sur. En el barrio Marín. El afinque de Marín. Yo los conocí. Luis José. Yo era un chamo. Y ya sonaba. Madera. 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 Era algo nuevo. Madera. Y yo fui. Era muy amigo yo. Porque militábamos en la Liga Socialista. De. Lo llamábamos Vicente. Era el seudónimo. Vicente. Un saludo a Rafael Quintero. Si no está aquí presente. Por allá. Gran compañero. Amigo. Inteligente como él solo. Rafael era hermano. De. Ricardo Quintero. Y de Chú Quintero. Chú Quintero era. Un genio. De. La percusión. Y. Ricardo Quintero. Un genio. Del arte. De la cultura. De la composición. Muchos no saben. Que la canción está famosa. De Héctor La Voz. Este. Como que dice la canción. Vale. No, 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 no. Está loco. Esta risa no es de loco. Se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco. Pero se están cayendo de un coco. Porque de mí no se pueden reír. Porque de mí no se pueden reír. De gente que venía de Barlovento. Y entonces rescataron todos los ritmos originales. Todos los bailes originales afro-venezolanos de la región de Barlovento. Y un poquito más allá de otras costas. Y además le combinaron con el rescate de los ritmos y bailes originales afro-cubanos. Y montaron el proyecto experimental Grupo Madera. Me acuerdan ustedes mucho del Grupo Madera original del año 77, 78, 79. Nosotros los llevamos al liceo. Los invitamos. Por ahí yo tengo una foto cuando ellos fueron al liceo. Luego vino la tragedia el 15 de agosto de 1980. Donde murieron casi todos ellos. Incluyendo a Ricardo, a Chu y a muchos compañeros más. Yo siempre los recuerdo. Porque a partir del Grupo Madera. Fue que en Venezuela empezó a escucharse otra vez. Los ritmos de tambor barloventeño. Y los ritmos. Y más que escucharse. Fue que la juventud. Antes no era así. Fue que la juventud empezó a bailar. A bailar los ritmos barloventeños. Eso es que ustedes toca ese ritmo. Y aquí todo el mundo sabe bailarlo. Eso no era así. Nosotros bailábamos. Chaki Chaki pues. Brad Dan. Rock. Moviendo la melena. Y un poquito de salsa. La salsa que vino del Caribe y que nos ayudó tanto. ¿Verdad? Y otros grandes grupos que surgieron por generación espontánea. Un solo pueblo. Pacheco. La serenata guayanesa. Cecilia Top. En Carayaca. Las voces risueñas de Carayaca. El grupo cultural y experimental propatria del gran movimiento cultural Aquiles Nazoa lanzado por el PRB Ruptura en los años 70. Las sardinas en Ayahuatá. Las sardinas en Ayahuatá. Y hubo un florecer en los 80, en los 90, que después coincidió con el florecer del bolivarianismo. Y cuando surgió el comandante Chávez vino el florecer absoluto del canto del llano venezolano porque aquí no se escuchaba. Uno de broma sabía pajarillo, pajarillo. Cristóbal. Pajarillo, pajarillo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Me dijiste que eras libre. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Era libre! ¡Era libre! ¡Era libre! En el discurso de Chávez, en el discurso de Chávez, resurgió el color de la patria, el azul y el amarillo, azul y rojo, olvidado. Resurgió el amor a Venezuela y resurgió el canto del llano. Por eso ustedes veían un Cristóbal Jiménez yendo a la cárcel de Alinidad en el cuartel San Carlos, a punta de peinilla, a punta de bomba lagrimógena, a visitar al comandante Chávez con un ar para cantarle allá. Y se unió los ritmos rescatados del canto popular profundo de Venezuela con el canto del llano. Y eso fue la estructura espiritual, la estructura, ¿cómo pudiéramos llamarla?, psicorrítmica, sobre la cual cabalgó la revolución bolivariana siempre y el rescate del espíritu nacional. Cuando usted ve a un muchacho emigrante en Lima o en Nueva York y le toca ese ritmo, no, hombre, eso le mueve todo. Lo convertimos en ritmo, en identidad, en coraje, en fuerza. Y tenemos que entonces tocar una campana. ¡Ping, ping! ¿No hay una campana por ahí? Toca la campana. ¡Que suene la campana! ¡Muy suave! ¡Muy suave! ¡Dame la clave! ¡Que suene la campana! ¡Porque hay que tocar la campana a la juventud, a las maestras y a los maestros! ¡Hay que tocar la campana a los movimientos culturales del país, al Congreso de la Nueva Época! Tenemos que ir a un relanzamiento de nuestros ritmos, de nuestros cantos, de nuestro baile, porque el baile, el canto y el ritmo de Venezuela vale más que todos los bailes, cantos y ritmos del mundo. Y tienen que ser los que muevan a los niños, a las niñas, a la juventud, los que muevan la identidad. Yo estuve conversando en una cena que hicimos, con Iván Pérez Rossi, con Pacheco, entre otros. Y me estaban haciendo una crítica, presidente. Asumo la crítica, le dije, estoy de acuerdo. Últimamente, entonces nuestros ritmos y nuestros cantos no se escuchan. Montan tarimas por aquí y por allá, y dónde están nuestros ritmos, y dónde están nuestros cantos. Y yo le dije, tienes razón. Por eso le dije. Él me hizo una propuesta. Y con eso quiero arrancar este hermoso Congreso de la Nueva Época, en su primera reunión del año 2024. Él me hizo una propuesta. Presidente, vamos a fundar una misión. Que relance, fortalezca, lleve a cada escuela, a cada comunidad. Ritmo por ritmo, canto por canto, que es nuestra alegría, nuestra felicidad. Dicen expertos internacionales, amigos del Capitán Escalona. ¿Dónde está el Capitán Escalona? Capitán Escalona le empezó a salir barba, se está desarrollando. ¿Verdad, Escalona? Mira, mira. Pronto lo veremos como Numa, con su barbita de monje tibetano. ¿Ah? Ahora, Capitán Escalona es amigo porque él es experto en ritmo y es el líder de Corazón Llanero, etc. Él se la pasa en eso. Compositor ahora va a sacar unas composiciones. Canta, baila. Entonces, unos expertos del mundo le dijeron, vinieron a Venezuela, estuvieron aquí un año y estudiaron nuestros ritmos. Y gente de afuera dijeron, no. Venezuela es una cosa increíble. Te hablan del petróleo, de las mujeres bonitas, de los diamantes, del oro. Pero el oro, el petróleo y el diamante que tiene Venezuela, está en su cultura, en los ritmos. Venezuela tiene los ritmos más complejos, más bonitos, con más futuro. De la humanidad, del arte, de la música, que cualquier país que hayamos visitado. Con el respeto y el cariño a todos los países del mundo. A países que tienen una rítmica tan hermosa y una cultura como Brasil, Cuba, Colombia. No, tremendo pues. Los respetamos y los bailamos. Pero Venezuela tiene, tiene fuerza, tiene con qué. Y así como lanzamos Corazón Llanero y relanzó con fuerza el canto del llano. Y lo llevó a la juventud, a las ciudades, a las calles. Puso tarimas, puso escuelas, fundó televisora. Así como lanzamos Corazón Merenguero, Corazón Salsero. Pero, asimismo, asumo la propuesta de Iván Pérez Rossi y de Pacheco. Y vamos a estructurarla en cargo al vicepresidente Alfred Nazaret y al ministro Ernesto Villegas. Para estructurar una poderosa misión cultural para el relanzamiento, fortalecimiento, posicionamiento de los ritmos, los cantos, la poesía. Y el canto popular venezolano sería misión, canto y ritmo popular venezolano. Una misión poderosa. Para que ustedes sean los protagonistas de esa misión. ¿Qué les parece la idea? Muchas gracias, presidente. ¿Quién está de acuerdo? Levanten la mano los que no están de acuerdo. Aprobado, pues. Vamos a la creación de la gran misión. Ritmo, baile y canto popular venezolano de aquí para el mundo, pues.